los medias rojas de boston contratan a trevor story por seis temporadas y 140 millones de dólares gracias gracias por estar con nosotros en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones las gracias como siempre por apoyo incondicional gracias señores trevor story y los medias rojas de boston acordaron un contrato de seis años se repetimos y 140 millones de dólares según varias informaciones story llegó a pues a un campo de repleto de agentes libres en un momento determinado junto con sus compañeros de campo cortos carlos correa marcus semien javier báez y corey seager con un currículum que pues incluye dos juegos de estrellas dos premios silva slugger y votos para mvp durante los años de 2018 2019 y 2020 señores pues la preocupación con cualquier jugador que construyó su carrera con los rockies de colorado es que los números de su carrera están asagados al jugar con esos sesgados al jugar la mitad de sus juegos en el club frills señores pues con el promedio de bateo y el porcentaje de envasarse de story de 60 puntos más bajos como visible por su porcentaje de slugging de 160 puntos más bajo así es señores en la carrera pues en la historia reciente no lo han arenado y dj la medio y también trevor story tal trade truito lo whisky se convirtieron en mejores bateadores fuera de casa en peores divisiones en la que pues en peores divisiones en cada una de ellas después de dejar a colorado aunque tres jugadores no es una misma o sea no es la definición de un solo jugador estos jugadores como hemos dicho anteriormente pues han tenido éxito fuera de colorado porque muchas personas entienden que colorado le brinda la oportunidad de conectar mejores cuadrangular más cuadrangulares ya dado que el parque es mucho más pequeño y corre mucho más la bola pero estos jugadores aún fuera de colorado han sido grandes estrellas que no es garantía para que trevor story y que le deseamos claro está que lo sea pues pueda tener la misma suerte señores estoy story story trevor story podría pasar a la segunda base junto con el campo corto después de los medias rojas de boston xander bogart eso no sabemos todavía qué es lo que va a definir la franquicia story nunca ha jugado una posición que no sea la de campo corto a nivel de las grandes ligas una posición en la que se ubicó entre los mejores de las grandes ligas en el año 2019 con más con plus de 18 aux por encima del promedio y fue finalista al guante de oro en la liga nacional el jugador de 28 años ha mostrado un gran poder en el en años pasados bateando aunque mucha gente quiere resaltar esta parte que viene realmente del estadio de los rockies pero el caso es que él ha bateado entre 37 y 35 cuadrangulares en el 2018 y 2019 y pues ese número se redujo a 24 en la temporada del 2021 en la 2 en el 2019 story alcanzó la marca de 100 honrones en 448 juegos convirtiéndose en el campo corto que más rápido que más rápido pues lo ha hecho en su periodo de seis años en colorado se pues se consolidó como uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia ubicándose entre los 10 primeros honroneros de entre también dobles y triples señores pues también ha mostrado un buen guante ubicándose entre los jugadores más rápidos del deporte con un promedio de 28.5 pies por segundo en las seis temporadas completa con los rockies de colorado así es señores que trevor story llega al equipo de los rockies de colorado y ahora vamos a ver qué van a hacer los rockies si colocarlo en la en el señor esto o en segunda base vamos a ver lo que va a pasar con este talentosísimo jugador señores gracias por estar con nosotros reciban de puerta no es su fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de nación mvp 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 ¡Suscríbete al canal!